Este es el coronel de la Policía Nacional, Elías Marte, mejor conocido como Palavé, quien ha vuelto a hacer noticia una vez más por sus temerarios métodos en pretender poner el orden público. Este video ha sido el nuevo detonante de un rosario de abusos que supuestamente ha cometido este agente policial en sus puestos de comandos en barrios del Distrito Nacional y el Cibao Central y que ha encontrado el rechazo de sectores de la sociedad. El responsable es el director general de la Policía Nacional porque es el que ha permitido que ese departamento sea prácticamente desmantelado. Ahora mismo prácticamente ese departamento está prácticamente desmantelado, el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Somos partidarios de respeto a la autoridad, de respeto al orden, pero del castigo sin ningún tipo de contemplaciones a aquellos miembros del cuerpo del orden que violan y vulneran los derechos fundamentales y el respeto debido al ciudadano. Aunque en diferentes épocas y formas, con acciones físicas o verbales, esta agresiva actitud policial, denominada mano dura, no es exclusiva de este agente. También ha sido adoptada en generales como el exjefe de la policía, Pedro de Jesús Candelier, y Reynoso Robles, y en ocasiones aplaudidas por ciudadanos. Hay quienes se preguntan si estas agresiones de jefaturas policiales con registros centenarios son una problemática social de individuos agresivos que se enganchan a estas entidades para llenar un ego, o actuarán así perdidos ante la falta de un protocolo definido. ¿Lograría una mano férrea organizar la sociedad dominicana? ¿Sería este el mejor camino? Para proceso, Lisandro Torres.